La función debe continuar, así que cuatro poblanos adecuaron un escenario para que desde los automóviles se pueda observar presentaciones y así reactivar la economía de este sector. La parte del COVID nos pegó a todos los mexicanos, pero bueno, habemos gente con ánimo. El mexicano no se puede achicopalar ni quedarse abajo, tenemos que salir adelante y sabemos que hoy tenemos que vivir una nueva realidad y es como estamos haciendo un espectáculo diferente. Luces, música, vestuario y maquillaje, así como 55 cajones de estacionamiento, es lo que forman parte de este autocirco, con el fin de mantener viva la tradición circense. Es una experiencia familiar, una experiencia donde el tema COVID siempre está dentro de nuestras cabezas, hay muchas restricciones para entrar, el hecho de usar el tapabocas, el gel antibacterial y el que no haya una comunidad directa entre uno y otro auto, es muy importante. Con cada movimiento, rutina, actuación y acrobacia, estos artistas plasman su talento en cada escena. Para ellos volver a pisar el escenario ha sido una experiencia gratificante. Fue como un momento sentimental de alguna u otra manera, plantarme en el centro del escenario y ver esto pues fue algo como muy sentimental para mí, pues porque como 8, 7, 8 meses de no pisar un escenario y no presentarme en algo pues algo así de lo que me gusta, algo artístico. Y aunque la interacción con el público es a distancia, aseguran que la vibra de los espectadores sigue siendo igual de emocionante. Es como otra forma de interactuar, como que el público encuentra la manera de hacerte ver que ahí está. A mí me encanta ver que bajan el vidrio y aplauden por la ventana y lo vuelven a subir para seguir como con estas medidas. Con imágenes de Raúl Arellano, Deban y Granados, Azteca Noticias. ¡Gracias!